Vamos al rumbo de la mañana, son las nueve ocho minutos, nueve ocho minutos aquí en el rumbo de la mañana y en todo el país. Bueno, tenemos el placer de recibir al doctor Rubén Puntier, abogado de los tribunales de la República, pero también, también fue candidato en las trastornadas elecciones del Colegio Dominicano de Abogados. Y con él vamos a hablar de muchas cosas, de muchas cosas. Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días, Domingo. Caramba, qué gran placer verte, aunque sea por Zoom. Yo ya veo, escucho con frecuencia el programa, pero por radio, básicamente, porque es una hora de tránsito. Pero me siento muy bien con este gran equipo, el profesor Ricardo Nieves, que he tenido el honor de recibir su docencia en varias ocasiones. Patricia, el profesor Fafa. Mi madre siempre me hablaba en esa época de los 12 años, cuando mi mamá trabajó, fue directora de radiología médica del Morgan. Y cuando llegaba Fafa, eso era un acontecimiento. Bueno, un saludo a todos. Bueno, doctor, lo estábamos esperando con ansias, porque con usted tenemos muchos temas que tratar, pero antes de quizás entrar al tema de ayer, tan esperado, de las medidas de coerción, nos gustaría que usted nos orientara sobre cómo estuvieron las elecciones del Colegio de Abogados, que sabemos que usted era candidato también. Mira, eso fracasó en todo. Fracasó por muchas razones. La primera es que la comisión que organizó el proceso nunca nos entregó el padrón ni nos entregó los lugares de votación. Era un clan de un partido político y entre ellos manejaron esas informaciones. La poca que uno consiguió es porque era amigo de unos candidatos, de los que tenían cierto nivel de preferencia por ellos, y pudieron entregárnosla. Parte, no toda. Hubo una distorsión en los centros de votación, cosas que pueden ser fácilmente probadas. Y fue un tollo. Ahí no hubo ningún proceso. Si ustedes ven nada más la convocatoria para inscribirse, se publicó en el prestigioso periódico El Nuevo Diario, en esos espacios como cuando se pierde una matrícula, sin el logo del Colegio de Abogados. Mira, tal día que hay que inscribirse, sin logo, sin nada. Que hay que estar, de eso que está inscribiendo siempre divorcio y cosas así, para que no le hagan algo raro. Eso es lo que se preta. Si no es así, nosotros no lo vimos. Cuando nosotros fuimos a buscar información, nos dicen, no, pero las inscripciones cierran hoy. ¿Cómo va a ser? Sí, pero nosotros lo publicamos. Y ellos mismos nos enseñan. Eso, como cuando se pierde una matrícula, lo pusieron ahí sin logo del colegio, sin sello, sin nada. Eso fue una cuestión bastante vergonzosa. Lo cual es ilógico, ¿eh? Sí, también hay que hacer un llamado de atención a salud pública. Porque cuando se produce un evento, esa naturaleza, un proceso electoral, lo menos que debió hacer el Ministerio de Salud Pública fue supervisarlo. Porque aquí estamos en una pandemia donde se está hablando de que existe un rebrote. Entonces, si ustedes tenían la oportunidad de ver el desorden y el cúmulo de gente y los incidentes que allá se presentaron, yo creo que el Ministerio de Salud Pública debió tomar eso en precaución. Y creo que fue una irresponsabilidad de los organizadores no poner al tanto también al Ministerio de que iban a tener un proceso electoral para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias, las cuales fueron violadas. Doctor, disculpe, ya todo está consumado. ¿Qué van a hacer los abogados que tienen sentimiento e identificación institucional por su colegio? ¿Y qué por ciento hay mismo, Puntiel, colega? ¿Qué por ciento más o menos participó? Si se puede saber. Mira, mira lo que ocurre, profesor. Es que uno no... Y mira, que nosotros queríamos que usted fuera candidato. En un momento dado, nosotros, cuando nos hablaron de su proyecto, no cuenten incondicionalmente. Porque entendemos que hay que darle algún tipo de... Hay que cambiarle ese rostro. Pero uno no puede saberlo porque uno no tuvo delegados. ¡Guau! Porque en el momento que se iban a hacer los conteos, venía el toque de queda. Y los únicos que tenían el permiso, a los únicos que les generaron un permiso fue a los de ellos. ¡Ah, güey! Entonces, ahí eran los votos que ellos quisieran poner, si quisieran poner. Porque los que contaban y los que tenían los permisos para andar en horas restringidas eran ellos. Nosotros no tuvimos oportunidad, ni siquiera yo. Entonces, ante esa realidad, prácticamente uno quedó a la intemperie de lo que ellos quieran decir. Es una pena que las cosas se sigan manejando así en un gremio. Nosotros queríamos eliminar el cobro del carnet. Porque en el colegio médico no le cobran renovación. Ustedes le dieron un carnet y se quedó con eso. Aquí se la cobran anual. La impresión de ese carnet, lo que vale son 20 pesos. Es un carnet en PBC. Eso es baratísimo. Y ellos tienen la máquina, tal vez les salen menos. Te cobran mil pesos para renovarlo. Indica que esos mil pesos no son para renovar el carnet. La mayor parte de esos fondos tienen otro destino que nosotros no sabemos. Pero es una fuente de financiación. O sea, tú no me puedes decir a mí que me estás cobrando mil pesos para renovarme un carnet porque el carnet no vale mil pesos. El carnet lo que vale como mucho son 20 pesos. Entonces ahí comienza la extorsión. Porque dicen, bueno, la ley establece que si tú no estás al día, no se te puede valorar como abogado. Entonces tienes que pagarle la tarifa que pongan ellos. Hoy te piden mil pesos, mañana te piden diez mil porque eso es muy discrecional. Eso no tiene una norma que los regule y lo que es una fuente de financiamiento externa que utilizan ellos para llevarle, para enriquecer sus arcas. Y esas son cosas que no marchan bien. Yo dije, vamos a eliminar el cobro del carnet. Ahora, si a usted se le perdió el carnet, se le cobra, pero se le cobra lo que vale. Porque eso no puede ser un negocio del colegio y que se le dé por los cuatro o cinco años. Usted no puede estar con esa presión de que todos los años tienes que renovarlo al precio que digan ellos para esa situación. Como dice Patricia, doctor, ¿habrá acciones? ¿Se quedó así consumado? ¿Habrá algún tipo de vía impunaticia? Estamos reuniéndonos varios de los candidatos a ver qué decisión se toma. A ver qué decisión se toma porque evidentemente no hubo proceso. Nadie puede calificar eso como un proceso, pero también se tiene que valorar si vamos a continuar manteniendo el colegio en un constante caos, con cuenta embargada. O sea, hay muchas cosas que merecen también ponderarse porque al fin y al cabo somos una familia los abogados, no que somos enemigos. Yo no soy enemigo de Surum. Al contrario, somos amigos. Estoy en contra de muchas cosas de las que ha realizado y estoy a favor de otras. O sea, yo no sacanizo tu gestión, pero entiendo que hay cosas. Por ejemplo, tú cambiaste una ley para reelegirte por tres años y volver a reelegirte. Duró un año de facto. Entiendo que hay cosas que rayan en la ética que merecen ser revisadas, pero tampoco dejo de reconocerle los logros. Él habilitó un local en la Bolívar, que usted va a pagar ese carnet carísimo como lo tienen ellos. También encuentra que hay una caja esperándolo. Usted ve, él tiene sus luces y tiene sus sombras, como decían los chinos, el yin y el yang. Bueno, doctor, muchas cosas que hablar con usted y qué bueno que ya pudimos tratar el proceso eleccionario del CAR, el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Pero usted figura como abogado defensor de una de las encartadas en el caso este, operación antipulpo. Y me refiero a la señora Carmen Magali Medina Sánchez, ¿verdad? No, yo tuve que desistir de esa defensa porque usted sabe que yo era candidato al colegio y de un momento a otro había unos sectores que venían trabajando conmigo. Veníamos labrando juntos todo un proceso. Entonces yo no podía concentrarme en ese caso y abandonar un trabajo que veníamos realizando para el colegio. Entonces al final tuve que desistirlo. Me llamaron a última hora ya después del proceso y me pidieron que asumiera la defensa de dos de los que están ahí, que es José Santana y Huáscar Méndez. Eso es lo que se señala. Sí. Excelente. Díganos cómo marcha el proceso. El día de ayer concentró la atención de la mayoría de los dominicanos dentro y fuera del país en el conocimiento de la primera audiencia para ver las medidas de coerción. ¿Cómo marchan las cosas y cuáles son las expectativas a partir de las 12 de esta tarde? Mire, en el plano material, los últimos que participamos fuimos nosotros. La audiencia se aplazó próximo a la una de la madrugada desde las 10 de la mañana, que no estuvo presente, y se aplazó para hoy a las 2 de la tarde. Bien. La realidad es que el caso, como caso parece ser como que fue medio improvisado, porque el Ministerio Público, el juez tuvo que emplazarlo en varias ocasiones, le insistió en varias ocasiones, para que hiciera una formulación precisa e individualizada de cargo. Ellos no pudieron hacerla, lamentablemente, pero no que ellos intentaran hacerla allá. O sea, la formulación precisa e individualizada debió ir con la solicitud de medidas de coerción. O sea, no es que después que uno esté en audiencia, ellos intentasen hacer los reparos. Ellos hicieron una narrativa de 267 páginas en la cual no individualizaban las imputaciones a cada uno. Mire, esto es por esto, por esto, por esto. Usted está aquí sentado por esto, esto, esto. Porque a quién hay que edificar es al imputado, en principio. O sea, una persona que se va a someter a un proceso debe saber a qué usted lo está llevando. Entonces, lo más parecido a una sentencia condenatoria es un auto de prisión preventiva. Lo que indica que la sentencia que fluya de esa audiencia debe ser lo más garantista posible para que el individuo que se siente ahí tenga la posibilidad de ser alguien más o menos edificado. Mire, nosotros lo sometimos por esto y por esto le estamos dando la libertad o por esto le estamos imponiendo una medida de coerción de la naturaleza que sea. Usted sabe que todo acto que venga de la administración tiene que tener elementos como son el de la legalidad. Tiene que ser un acto basado en la legalidad. Tiene que ser un acto también basado en la pertinencia. O sea, ¿para qué tú vas a hacer este allanamiento? ¿Qué tiene que ver con el caso? Y tiene que ver con la utilidad. Ellos se han basado en la utilidad. Vamos a meterlo preso. Y la utilidad es efectiva. Una gente presa puede confesar muchísimas cosas, pero la tortura también te puede llevar a confesar muchas cosas, aunque no se hayan cometido. Entonces, no es que sea útil. Es que sea lo que la sociedad reclame un Estado moderno, que es la libertad. Doctor, perdóneme que lo interrumpa. O sea, ayer salieron muchas cosas y una de ellas es que el Ministerio Público dice que muchos de ellos han declarado, pero que temen por sus vidas, que ellos creen en las delaciones premiadas y darle un trato privilegiado a aquellos que hayan declarado. En el caso de sus defendidos, ¿temen ellos por sus vidas? No, de hecho, uno de ellos fue de los que acusaron, de que era de los que amenazaban. O sea, no. No, miren, ellos han recurrido a ese argumento. Y yo le dije, dígame uno que haya sido amenazado, porque esto es un juicio. Esto es un juicio de medida de coerción. Entonces, usted no puede decir, no que él amenazó y que usted nos revele a quién amenazó, en qué circunstancias, qué condiciones, porque usted lo puede mantener cerrado en su investigación, pero ya después que estamos ante un juez, usted no puede venir con insinuaciones, porque en el juez es donde se desvelan las cosas y es que se presentan las garantías. Entonces, este caso, en un buen derecho, es nulo por violación a la formulación individualizada de los cargos. Pero en el país que vivimos es imposible que sea así. Doctor, siempre me llama la atención, pero más en estos casos, ¿por qué entran en detalles y en parte del proceso que no debiera tocarse en una simple vista para medida de coerción? Y entran siempre en la parte. Ahí se tocaron tantas cosas que son propias, por ejemplo, de una audiencia preliminar o hasta de un juicio de fondo. ¿Por qué si lo que se va a conocer, el presupuesto y la fiabilidad que tengan los presupuestos para ver si hay mérito? ¿Por qué se entra tanto en detalle? Mire, el primer elemento, usted sabe que es un prejuicio, un inicio de juicio. El Ministerio Público tiene que decirle al juez que tiene un caso para pedir que dejen esa gente presa. Entonces, ellos tienen que dar una explicación de qué tienen ellos y por qué esas personas deben dejarse retenidas. De una manera u otra, parte de las estrategias dice, mire, el caso que usted dice tener no está el caso y por eso, en parte, a vuelo de pájaro, uno da una ligera explicación de su participación y el nivel de compromiso que pudiera tenerte. Pero yo creo que se cedieron en este caso. Fíjese que tenemos más de 15 horas y todavía no termina. La naturaleza de la medida de coerción, prácticamente el juicio pasó ya, prácticamente al juicio le queda poco. Ya lo que usted vaya a conocer en una audiencia preliminar, una audiencia de fondo, es la repetición de todo lo que usted vio ahí. El verdadero juicio fue ahora. Ahí hasta la opinión pública estaba, ya estaba en las cámaras, se transmitió en vivo. Ahí ya el caso pasó. El caso empezó ayer y termina hoy. Ya el resto es acrobacia. Y el verdadero proceso que usted vio ahí. ¿Y esa impresión que usted tiene no violenta los procedimientos, los procesos que debe llevarse frente a una denuncia de la calidad de la que se está tratando? En un buen derecho, sí. De hecho, lo violenta todo. Por ejemplo, en el caso de nuestro defendido, el juez hizo un comentario que, como juez debe revisarse, se vio irónico. Decir, ah, pues usted es millonario y no lo sabe. Entonces, esa participación activa del juzgador hace presumir o generar un prejuicio en su contra. Entonces, hasta, bueno, hay jueces que sienten lo mismo y no lo dicen. Él por lo menos es sincero y uno sabe ya por dónde va. ¿Entiendes? Pero eso no es lo ideal en un estado de derecho. Y ahí está el profesor Ricardo Nieves que ha sido un académico durante largo tiempo y sabe lo que son los procesos de garantía y sabe lo que es un debido proceso y por eso se espanta de las cosas que ha visto ahí. O sea, a cualquier otro que se deje manejar por el sensacionalismo pudiese sentirse que las cosas van bien. Pero cuando un técnico observa el proceso dice, no, pero esto es horrible lo que ha pasado aquí. Esto no es un juicio. Esto se ha convertido básicamente en un espectáculo. Entonces, dicho esto, doctor, considerando lo que usted ha dicho, ¿estarían ustedes pensando que la medida de coerción va a implicar ya por la mediatez, por el show mediático, por todo lo que usted ha planteado, ya prácticamente estarían condenados a que estén en prisión? En esta etapa. Mira, nosotros le vamos a dar, por mi parte, el voto de confianza al magistrado José Alejandro Vargas. En caso de no quedar conforme con la decisión que pueda proceder desde el tribunal, nosotros le ponemos de herramientas lo suficientemente poderosas para poder variarlas. Pero mientras tanto, mientras tanto, el magistrado Vargas, yo entiendo que puede estar errado, pero es un hombre ético. O sea, si comete un error, no lo hace por una mala fe deliberada, yo puedo presumir, sino por una mala apreciación de la verdad. Entonces, aunque al fin y al cabo no da lo mismo, pero no estamos pensando por el momento en una reputación contra él. hoy podríamos tener ya un veredicto porque solamente cinco imputados han podido presentar su defensa. Es posible, es posible, pero ayer nos soltaron a nuestra suerte a la hora de la madrugada con un toque de queda a ver dónde los los policías nos atrapaban para dejarnos presos ahí mismo. Yo me imagino que hoy no va a pasar la misma suerte. Yo creo que eso debe ser garantizado también. O sea, si van a darle continuidad a un juicio y se va, se exceden de la hora del toque de queda, yo entiendo que algún tipo de garantía debe tener uno que no tenga que estar escurriéndose. Muchas gracias, doctor. Siempre un placer compartir con ustedes, querido amigo. Siempre el honor es mío y le deseo que tengan feliz resto del día. Igualmente, gracias por su participación aquí en el rumbo de la mañana, Isidro.